bueno bien te vamos a inicio a un nuevo vídeo y esta vez para presentar un nuevo proyecto de inversión que traemos a nuestro portafolio mi gente este proyecto llamado bisports hay teníamos varios días pues esperando su lanzamiento y se acaba de lanzar hace un par de días no había hecho vídeo de presentación porque la página estaba presentando todavía algunos fallos de configuración y bueno pues ya está todo red y ya está todo a punto y ya hemos decidido pues hacer el vídeo de presentación para todos ustedes como ven la plataforma de arbitraje deportivo señores es la primera plataforma de arbitraje deportivo impulsada por inteligencia artificial que identifica oportunidades en tiempo real como pueden ver es una plataforma bastante fácil de utilizar y voy a explicar pues algunos detalles en el pdf para que podamos entender primeramente en qué consiste este proyecto de bisports hay y cómo vamos a obtener rendimiento de esta plataforma como ven aquí tenemos el ceo que es hugo rodríguez el otro día hemos tenido pues un zoom con él donde nos explicaba más o menos el funcionamiento de la plataforma donde nos mostraron también en vivo pues la operativa o la operativa del bot que va a generar cómo se van a hacer las operaciones dentro de la plataforma y la verdad que todo bastante claro todo transparente y rápidamente y nos vamos a ir por ejemplo a lo que es el funcionamiento de la plataforma que es lo que realmente a la mayoría de todos nos interesa como ustedes pueden ver aquí lo más importante es que viene una novedad bastante buena y es que vamos a ganar entre un 0.7 por ciento diario hasta un 2.4 por ciento y en esta plataforma el ROI va a correr hasta el 300 por ciento señores la verdad que está bastante bien y nos vemos que no va a dejar un bono desreferido pues que va desde el 8 por ciento hasta el 10 por ciento y también va a tener bono binario que desde el 8 hasta el 10 por ciento como ustedes pueden ver la plataforma pues va a tener tres planes el primer plan que se llama élite pues nos generaría un 0.7 por ciento hasta un 1.2 por ciento diario para inversiones desde 10 dólares hasta 999 dólares como ven inversiones muy pequeñas desde 10 dólares ya no se está hablando de inversión mínima de 50 a 100 dólares sino que desde 10 dólares ya podemos aprovechar esta plataforma también tenemos el segundo plan que es el plan pro que aquí nos va a generar un mínimo de 1.3 por ciento diario y un máximo del 1.8 por ciento de martes a domingo en todos los planes pero aquí el mínimo de inversión serían mil dólares hasta 9 mil 999 y luego ya tenemos el plan más que es el plan y así decirlo el tercer para la plataforma que nos generaría el 1.9 por ciento hasta el 2.4 por ciento de martes a domingo como ustedes pueden ver señores yo pues la verdad estoy impresionado con esta plataforma muy fácil de utilizar como ven aquí tenemos también pues un poquito explicando cómo funciona lo del bono por referir según el plan que elijamos si estamos en el plan élite pues nos generaría mucho por ciento un 8 por ciento por referido para los del pro y el más un 10 por ciento también aquí como pueden ver está los del plan binario que también nos debería un adicionar un por ciento adicional con el plan binario para esto tenemos que tener pues uno activo a la izquierda y otro la derecha y nuestra pierna más corta pues nos generaría el 8 por ciento la verdad que está muy bien mi gente aquí vamos aquí por ejemplo algo importante esto ya es aquí por ejemplo la parte para los logros si te gusta hacer redes pues si tal hay algunos incentivos para los líderes que le gusta pues hacer por así decirlo un poco de red en la plataforma hay algún detalle mi gente y es que esta plataforma como ven va a tener tres carteras y como ven va a haber tres carteras y los días de retiro también importante y los días de retiro de la plataforma son los días 10 20 y 30 de cada mes esto es una novedad ya que no es semanal sino siempre los días 10 20 y 30 y el mínimo de retiro de la plataforma va a ser de 10 dólares como ven tenemos un mínimo de 10 y eso va a tener un 7 por ciento de comisión por retirar es decir que retiramos 10 dólares y de esos 10 dólares nos va a descontar un 7 por ciento también si queremos por ejemplo hacer transferencias entre cuenta por ejemplo si el balance en vez de retirarlo lo queremos reinvertir pues tendríamos que pasarlo a la billetera de reinversión y eso nos costaría un 3 por ciento pues por mover ese balance o si queremos enviarle dinero por ejemplo a otro usuario también nos costaría un 3 por ciento también un detalle importante señores y es que los retiros menores a 100 dólares se van a procesar instantáneamente van a ser procesados de manera automática mientras que los que sean de mayor importe pues se van a procesar en un máximo de 24 horas y la verdad que está bastante bien señores y aquí por ejemplo vamos a ir directamente ya a lo que es la plataforma para registrarse le dejaré el enlace en la descripción del vídeo y registrarse también mi gente es bastante fácil como ustedes podrán ver simplemente haciendo clic en enlace pues ya le va a salir la página de registro automáticamente solamente tienen que verificar pues que su sponsor su patrocinador pues sea mundo finanzas en posición porque estarán en la pena derecha aquí elegimos un nombre de usuario aquí elegimos el país el correo electrónico y la contraseña y marcamos los acuerdos y nos vamos a inscribir también nos llegará un código al correo electrónico que debemos también pues para verificar el correo y una vez pues hagamos esto ya estaremos lo que es dentro de la plataforma y así es como se ve el backoffice pues un backoffice bastante intuitivo muy fácil de utilizar y yo sé que pues los que hemos tenido ya experiencia en este tipo de plataformas pues ya sabemos cómo utilizarlo recomendaría pues ya una vez estén dentro pues lo primero que hagan sería ir a su perfil configurar pues lo que es el nombre por ejemplo su nombre dentro de la plataforma tener en cuenta que una vez pongamos nuestro dato pues ya estos datos no se podrán cambiar aquí podremos configurar lo que es la wallet y como ven también la wallet también ponemos aquí nuestra cartera usb pues de usdt trc 20 activamos también pues sería importante activar también lo que es el código de dos factores también sería bueno hacerlo inmediatamente y una vez pues ya tengamos pues todos esto activado entonces ya nos iríamos directamente a lo que es la parte de la inversión como invertir dentro de la plataforma como ver aquí tenemos la parte de finanzas aquí vemos lo que son las partes de membresía los contratos que tengamos abierto aquí tenemos la parte de depositar directamente pues si nos vamos aquí donde pone depositar y aquí automáticamente pues ya como ven y nos dice que simplemente ingresemos la cantidad si ponemos el mínimo que son 10 dólares pues ya no va a marcar automáticamente el plan élite y si marcamos por ejemplo mil dólares pues ya no va a marcar el plan pro y a partir de 10 mil dólares pues ya el plan más y como ustedes pueden ver ya simplemente tendríamos que dar a poner la cantidad le damos a depósito y nos va a generar pues la cartera la billetera donde tenemos que enviar esos usdt yo en mi caso voy a iniciar en esta plataforma pues en el plan pro y con una inversión de mil dólares ya que entiendo que la plataforma es nueva y tengo bastante confianza en el plan pro y con una inversión de mil dólares ya que entiendo que la plataforma es nueva y tengo bastante confianza en el plan de en el proyecto y al principio es cuando más beneficio más rentabilidad podremos sacar en los que primero entremos en esta plataforma y así que así como ven marcamos los mil dólares le damos a depósito ya automáticamente pues se nos va a generar la wallet y simplemente voy a coger desde mi teléfono a escanear el código bueno ya envié los mil USDT así que solamente tenemos que esperar que la blockchain pues confirme mi depósito yo recomendaría pues quedarse en esta pantalla hasta que el depósito se haga efectivo y luego pues ya automáticamente nos va a avisar el sistema cuando se reciban y como ven mi gente pues el depósito ya se ha confirmado ha tardado unos minutitos ya ha sido completado ya podremos cerrar esta operación y pues aquí ya nos iremos a lo que es la parte de membresías y aquí como pueden ver ya tenemos nuestro plan activo de 1000 dólares aquí nos indica que el ROI máximo van a ser de 3000 y por cobrar 3000 dólares la verdad que está bastante bien señores muy rápido todo como ven aquí ahora tengo pues una inversión de 1010 dólares como había hecho primero un depósito de 10 dólares para probar el funcionamiento de la plataforma y ahora pues ya tengo 1010 dólares y bueno mi gente la verdad que está bastante bien vamos a esperar que este proyecto pues la verdad tenga mucho futuro que yo estoy confiado la verdad que sí en que así será otro detalle muy importante mi gente ya tener en cuenta ojo con esto es que la inversión no va a correr solamente de martes a domingo pero una vez hagamos la inversión la primera vez pues tenemos que esperar dos días para que no empiece a generar beneficios también el lunes todos los lunes se nos va a habilitar un botón para que tengamos que activar el bot y es muy importante que hagamos esto ya que si no activamos ese bot los lunes entonces durante toda esa semana la inversión en vez de correr no pues en el plan que tengamos pues nos va a correr apenas el 0.30% en esta plataforma no hay que pagar ningún tipo de membresía simplemente los lunes tenemos que siempre estar pendiente de que tenemos que darle a ese botón pues para activar el bot y que la inversión pues nos corra en el plan que hemos obtenido sino entonces pues estaríamos no perdiendo ganancias porque el contrato pues simplemente se alargaría más pero hay que tenerlo en cuenta de esta manera lo tendremos pendiente en mi grupo de telegram en los vídeos para que tampoco se te olvide y es lo único que tenemos que estar pendiente de la plataforma así que mi gente les espero que les haya gustado el vídeo suscríbete dejen su like dejen su comentario para que también podamos seguir creciendo únete a nuestra comunidad de telegram para que allí también conozca los demás proyectos en los que también estamos invirtiendo tenemos plataformas muy buenas muy sólidas ya 6-7 meses pagando y la verdad que todo va marchando bien así que esto fue todo mundo finanza cierra excepción